Justin vive el boyfriend ¿Estás dando fotos o vídeo? Vídeo Hola Simon Vive la vida loca Hasta luego Hola Carmen ¿Qué? Hola Simon En fin Vas a darnos un voltio Cuida de mi chaqueta eh, casi no, te mato eh Vamos a ver Silvina Corre Que voy a hacer un vídeo para Simon Dile algo Algo Simon, no lo sé Simon, dile algo a Simon Guapo Que quieres, que quieres, que quieres Una foto A una foto Ahora después una foto Ay Si Es que me ha gustado Verás el balón por donde te lo meto niño No Joder, niña Simon, te quiero mucho Comen al trucho al trucho No, tampoco tanto No 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 Es que yo estaba nadando y ya metí hasta atrás Vamos a entrar aquí las tres Hola O sea, este es el Titanic Me está cogiendo hasta por aquí Asquerosa 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 Vamos a ver, aquí grabamos Ay, miran y sus amigos Vamos a ver Miran y sus amigos Miran y sus amigos Hola, buenas Silvina, ven Silvina, ven ¿Qué? ¿Vas a saludar? Sí, mucho de mierda O vienes en julio o te mato Voy a tu casa o te mato Y a Juanda también Por enamorar a esta Bueno Eso no me lo corté No me lo corté, iba a decir una cosa No me lo corté No me lo corté No, va, va, era una broma Era una broma Sí, sí Sí, sí Sí, sí Silvina Yo te voy a matar Te voy a matar bien y sufrimientos Ah, por cierto Estoy saliendo con Juanfran No sé si te habrás enterado Noticias Porque como no sé que te cuenta esta Pues tampoco sé que te has enterado Ah, te contaré yo por privado ¿Son Foy amigos? No Lo hemos follado No, digo ella y Juanda Sí Y tú moras mucho Y luego Sebas va y se empieza el trío ¡Tú moras mucho! Hacen Macedonia Con Sebas Macedonia Espera Macedonia Internacional Va, Inés, Juanda y Sebas Sí, hacemos un trío Toco Silvina también ¡No! No les hagáis caso, eh ¡Otto! Pero qué mala persona Manuela, di algo No tengo dinero Dile algo, Simón No No No, Simón Ay Parece que me ha dado un 10 Para dos Oh my God This is great No, yeah No Me quedaba como un pollo Me quedaba como un pollo Me la come Casi me meto un ojo La boca Porque le gustan los ojos Estos o estos Estos o estos ¿Qué son esos? Los dos ¿Qué tienen son? Mira Inderigente Cabe de empresa Go, 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 go Ay Que mantra Facebook y por abajo Claro, como yo falda ¡Jejeje! Que apoya, tú no te has puesto El calmo Mira Es mala persona No se ha puesto No se ha puesto falda Que el calmo se ha quedado solo Es verdad, mira Mira, eso solo se va Mira, eso es el calmo Bien ¡Adiós! Jejeje Claro, como Me he puesto falda Pues ahora mantra Facebook y por abajo Claro El chocho está Facebook y por abajo Marilo, Marilo Ven, corre, ven Mira que se ha hecho No, no, no lo muevas No lo muevas ¿Dónde? Corre que he hecho un vídeo para Simón Dile algo Hola Simón ¿Qué tal? Adiós Joder, qué maja, oye Hombre, cuídate ¿Les pegamos? Dile algo a Simón Hola Te echo de menos, brother Vale Yo también te echo de menos Yo no te conozco mucho, pero No te conozco feo Pues nada Mucha mierda Yo chimpada Yo chimpada ¿Chimpada tú? ¡Chimpada! Hostia, cuatro minutos de chao ¿Vas a decir? ¡Chao! 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 ¿Cortamos? Mira la calandrea, mira la calandrea ¡Adiós! ¡Gilipollas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!